Volvemos señores con efeméride un 6 de agosto de 1989 en Caracas, Estadio Brígido Iriarte, el primer partido de Chile camino a Italia 90. Así empezó, así empezó como visita. 3 a 1 ganó la selección chilena, el gol de Forge Aravena. Dirigía este equipo Orlando Aravena. Chile componía el grupo junto a Brasil y junto a Venezuela. Argentina está, recuerden ustedes, clasificado al Mundial, eran grupos de 3. ¿Qué partido? No sé si usted, yo me acuerdo de este partido, me acuerdo perfecto de este partido, un 3 a 1 sencillo para Chile. No pasó muchas zozobras, Marcelo. Sí, y tampoco fue visto como un tan buen resultado. Y paso a explicar por qué. Porque Brasil una semana antes había ganado 4 a 0 a Venezuela. Por lo tanto, la diferencia de goles que le sacaba tanto Brasil y Chile a Venezuela era importante. Entonces Chile tan solo pudo tener dos goles de ventaja y eso obligaba a ganarle uno de los dos partidos a los brasileños, que era lo difícil, digamos. Mira, este es un gol de Ildemaro Fernández y acaba de aparecer Iván Zamorano, que entró en el segundo tiempo. Un dato, este es el segundo gol de Zamorano en la selección chilena, el segundo de todos los que hizo. Y los dos goles de Jorge Aravena fueron los últimos que él hizo por la selección. Después siguió jugando, un poquito esa eliminatoria, pero no le convirtió a Brasil en Santiago, no le convirtió en el 5 a 0 a Venezuela en Mendoza. Y bueno, sabemos que esa historia terminó con la Bengala en Río de Janeiro, con Roberto Rojas y el corte y todo. Por lo tanto, este es el camino y lo que dices tú tienes razón. El cálculo era la diferencia de goles para llegar a Brasil, ojalá con más holgura, tratar de clasificar a Italia 90.